Oscar Alfredo, ¿cuántas veces te voy a decir que tienes que arreglar tu cuarto antes de irte? Ok ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mamá, ¿por ir a una fiesta? No ¡Cállate! ¡Cállate! Gracias Dime, ¿qué fue lo que aprendiste? No voy para allá, ella quiere que la haga suda, ella quiere un, ah, un, voy a darle un... ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sexy fiest, jú, jú, ay, sexy fiest... ¡Esexy fiest, jú, 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 te hembla... ¡Y tú te hembla! Dos mil años más tarde Hey compa, ¿tú estás mirando a mi llana? Eso fue contigo, ¿eh? Dígatela, me toque, ¿ah? 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 Hey, ¿por qué tú estás mirando a mi novio? ¡Cuelo tuyo! ¡Cuelo tuyo, perro! ¡Túndelo! Uh, mi amor, perfecto. ¿Puedes traer una mía para mi frente? Está bonito. El semánta hermoso. El semánta pey, pey. Alejandro, ¿qué pasó? Alejandro, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Ainda. What the fuck? Y tú haces, ¿qué? ¡Cuelo tuyo, mi amor! ¡Cuelo tuyo! ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Hosteeey! ¡Hosteeey! ¿Qué pasó? Llamame a la luz, por favor ¡Vamos!